Tenemos dos sedes en simultáneo, aquí es la mayor sede de 35.000 personas y el Parque Roca en la Ciudad de Buenos Aires de 15.000 personas. La actividad es una asamblea internacional de los testigos de Jehová. Todos los años hacemos asambleas, los testigos de Jehová de tres días, las asambleas regionales les llamamos, pero cada cuatro años hacemos asambleas internacionales donde invitamos a delegados de otros países. A la Argentina vinieron de 54 países, así que estamos muy contentos de poder darles hospitalidad a nuestros hermanos, como los consideramos así, a nuestros pares de otros países. Matías, Albino, ahí Gabriel los está escuchando, Martina también en el aire de la cielo.